Aquí estoy con Ramón, nuevo récord de España de parapente. ¿Qué tal? Cuéntanos cómo fue eso. Una gozada. ¿Se bajó la gente a aterrizar ahí? Bueno, algunos cuentan que sí, que les pilló fuerte y se bajaron, pero ya sabes cómo es esto. Hay gente que... Hay veces que vas por un camino y te pillas una térmica mala, mucha turbulencia, y tú vas al lado y no pillas nada. O sea que tu vuelo fue... Mi vuelo fue fuerte porque estaba fuerte el día, pero no fue como otras veces. Si no, yo me hubiera bajado, ¿eh? Seis horas y media y hice doscientos cincuenta. Doscientos cincuenta, ¿eh? Doscientos cincuenta en línea de la renta. ¿Cuántas veces quedas a buscar el récord? Porque yo nunca he ido a buscar el récord, pero vas a darte un vuelo. Porque yo mi objetivo este año es a ver si hago ciento ochenta. ¡Vamos! ¡Vamos! Francis y con Cuber que son... dos de los candidatos aquí a estar arriba volando. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? Bueno, va a ser un campeonato bastante largo de 6-7 mangas, llegar todos los días, volar arriba y poco a poco. ¿Vas a ganar yendo poco a poco o vas a ir a tope? Poco a poco dentro de mi mentalidad, pero arriba siempre. Ok, ok. ¿Y tú, Kubel? Yo le he dicho a mi madre que voy a volar bajito y despacio, porque si no pasa mucho miedo, así que voy a intentar eso. ¿Cómo te ves para este campeonato? Me veo genial, con la suerte tengo aquí a mi vera, ¿eh? ¿Para que sí? A mi musa. Esta es la que me va a hacer llegar todos los días a gol, para poder llegar pronto a casa a estar con ella. ¿Cuál estás volando tú? Bozone Enzo. Bozone Enzo. Uy, se viene contigo. ¿Y qué planteamiento vas a hacer? Espera, vamos a hacer un proyecto. El planteamiento es llegar pronto a gol para estar pronto en casa con la peque. ¿Que sí? Así que si llego el primero, antes estaré. Exacto, claro que sí. Pues mucha suerte, ¿eh? Hola, pequeñita. Chao, chao. En vez de bocadillos, aquí nos dan una paella. Es increíble, increíble. Y en ninguna competición en el mundo a la una, sin hacer ni briefing todavía y a paella para los otros. Paella, vamos a comer la paellita y luego a bajarla un poco a ver si... Vamos con tranquilidad, por la tarde volaremos. Intentar llegar a gol, el primer día, llegar bien. Están las condiciones así que nadie sabe muy bien cómo están. Allí el llano está difícil estos días, un poco estable. Y bueno, hemos intentado hacer una prueba fácil el primer día, a ver cómo funciona. Y si la cosa va bien, mañana pues un poco más larga, ¿no? Ok. Vamos aquí con un batido de Arctic. Aquí tengo a todos los máquinas. Menudo grupito, de lujo. El carbón de 37 kilómetros ha supuesto una dificultad de estar esperando, avanzando, ganándole al viento. Volver a derivar la técnica muy suave y otra vez ganándole al viento. Y nos hemos juntado pues un grupo 30, más o menos. Y... Aquí, luchando un poquito, luchando por subir muy poco a esta zona, particularmente. Que mantiene la distancia que llegue a 0, 0.5. Y aquí está totalmente estable. ¡Suscríbete! 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 Nos ha costado pasar el morro ese grande y hay bastante viento entonces hay que trabajar mucho con el viento, derivar y está costando encontrar térmica ahora vamos a ver porque quedan 25, 20 kilómetros y está la cosa complicada vamos a ver 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 vamos a ver